El primer episodio de la serie de villanos ya salió, llamado el atroz amanecer, el cual ha sido un episodio fabuloso e interesante. En este vimos que si algún villano de cualquier lugar no puede derrotar a algún héroe, como fue el caso de Penumbra, que vio el anuncio de la organización de Black Hat, esta deberá contactar a la organización para ir a la mansión de Black Hat y discutir del problema con el héroe. Es por esto que el Dr. Flu junto a 505 y Demencia deberán hacer un plan y encargarse de derrotar al héroe indicado. Como vimos con el caso del héroe de Zumblas, Demencia le demostró ser muy fuerte a punto de derrotarlo, si no fuera por el error que cometió 505 y el Dr. Flu. Sin embargo, el Dr. Flu tendrá una alternativa para derrotar a algún héroe, pero claro teniendo en cuenta que a Black Hat no le gusta que algún héroe vaya a su guarida secreta, haciéndolo enojar bastante. Una vez que el héroe es derrotado, el villano que contrató los servicios de la organización de Black Hat tendrá que firmar un contrato que declara que venderá su alma a Black Hat, por lo tanto el servicio será finalizado y así sería como trabaja la organización de Black Hat. Hasta aquí sería todo lo increíble de este primer capítulo, que dejó sorprendido y emocionados a todos los fans de esta fabulosa serie, destacando que este capítulo tuvo un montón de referencias a películas, series y personajes, por lo cual pronto estaré subiendo un video mostrando todas las curiosidades, referencias y secretos ocultos de este primer capítulo de la serie de villanos, así también de sus próximos capítulos, por lo que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendiente. Bueno, eso ha sido todo, recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.